Dice el adagio que después de la tormenta llega la calma. Los directivos del Cúcuta lograron ponerse al día con la deuda por concepto de salarios hasta mayo y se comprometieron a buscar los recursos para pagar los meses de junio y julio, antes del inicio de la liga profesional. Es decir que nosotros confiamos en la buena voluntad de la gente que está llevando las riendas del club. En este caso nuestro presidente sabemos que le está haciendo la gestión necesaria para poder cumplir con los recursos, con lo que está pendiente. Nosotros hacemos nuestro trabajo en el campo y dejamos el resto en manos de él. Seguramente que con el poder de Dios todos esos inconvenientes que se han presentado. La crisis financiera que afronta el club es evidente. Sin embargo, conscientes de la situación que vive el país actualmente por la pandemia del COVID-19, los integrantes del equipo reconocen que su actividad es de las privilegiadas en comparación con otras profesiones. Tenemos la oportunidad de ejercer nuestra profesión, tenemos trabajo y el dinero en el fútbol. Yo siempre lo cobré porque hay maneras de hacerlo. Hoy tenemos que ayudarnos, tenemos que tratar de salir de este momento. El paro no lo hicieron los jugadores, lo hicimos todos porque había un inconveniente que algunos se habían cobrado más y otros no. Nos parecía justo que tengamos que estar todos a la par. Entonces, esa fue la, digamos, la intención de dar unos días al club para quedar todos igual y bueno, pelear de la misma manera todos. El Cúcuta anunció que no habrá más contrataciones para esta temporada y que asumirá el calendario con la base que tiene más una serie de jugadores jóvenes que esperan ser tenidos en cuenta por el técnico Artigas.